La oficina descentralizada de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNAS en San Martín presentó un proyecto de estudio tarifario que planea aplicar en el futuro. Javier Noriega Morrieta, jefe de SUNAS Tarapoto, explicó que el objetivo del proyecto es beneficiar a usuarios del servicio de agua potable, con la posibilidad de una reducción en el costo de los recibos. ...y por permitirnos socializar y difundir el proyecto de estudio tarifario que SUNAS acaba de ya publicar en el Diario Oficial del Peruano para que sea revisado, consultado por la ciudadanía y poder llegar a hacer las propuestas que consiguieren, los ajustes que consiguieren necesarios. Este es un proyecto, reitero, de estudio tarifario. Voy a ir de frente a lo que sería la propuesta de estudio tarifario. Bueno, la cobertura de agua que tiene MAPAS San Martín no solamente es Tarapoto, sino a sus diferentes sedes operativas. La cobertura de agua potable es de 79%, pero vamos de frente a lo que sería la propuesta de estudio tarifario. ¿Qué es lo que se propone para los siguientes años? Es decir, a partir de lo que se apruebe esta tarifa y podría ser implementada recién a partir del 2025. Esta es la tarifa que tienen ustedes actualmente, que pagan, ¿no? Voy a centrarme en un caso. Por ejemplo, los usuarios domésticos, que somos la gran mayoría que utilizamos nuestras casas solamente como habitación, actualmente por agua potable, por metro cúbico, los usuarios que consumen entre 10.000 a 25.000 litros pagan por metro cúbico, es decir, por cada 1.000 litros de agua, un sol 81 céntimos. La propuesta con la nueva tarifa, que esos usuarios, a partir de la aprobación, estarían pagando un sol 90, ¿no? Pero aquí no solamente hay que ver el aspecto de los usuarios, sino que también hay que ver que en la tarifa no solamente se paga el agua potable, sino también... El proyecto contempla dos categorías tarifarias, una con subsidios y otra sin subsidios, destinadas a personas en situación de pobreza y pobreza extrema, lo que permitirá un alivio económico para los usuarios más vulnerables. Eso va a impactar en los usuarios. Me voy a centrar solamente aquí en el caso de... voy a pasar a los usuarios del agua potable en Tarapoto. Vamos a mencionar acá. En los usuarios domésticos hay dos categorías, ¿no? Una categoría que somos la mayoría de los usuarios y otra categoría que están tipificadas por el sistema de focalización de hogares del MIDIS, como de pobres o pobres extremos. A ellos tienen un subsidio cruzado focalizado, por lo tanto, aquí hay dos cuadros. Uno que son los usuarios que no tienen ese subsidio, con los usuarios que sí tienen ese subsidio. Voy a poner un ejemplo. Digamos que un usuario consume en promedio, en promedio, ya, en promedio 17 metros cúbicos de agua al mes. Este usuario actualmente está pagando 35 soles con 10 céntimos. Con la nueva tarifa, con la propuesta de tarifa, este usuario estaría pagando 38 soles con 40 céntimos. El usuario de pobre o pobre extremo actualmente en esta categoría paga 35 soles con 80 céntimos. Con la facturación propuesta, con la tarifa propuesta, estarían pagando 38 soles con 70 céntimos. Esa es la variación, lo que hace que, por ejemplo, al aplicar esta tarifa, el impacto, por ejemplo, por los, este, a ver, la diferencia, la diferencia aquí en estos usuarios, 17, 17 metros cúbicos, ¿no? Que actualmente pagan 37, aquí estoy, perdón, ¿no? 17, pagan 37 soles con 40 céntimos, estarían pagando 38, perdón, 40 soles con 80 céntimos. Es una variación aproximada de 3 soles 40. Eso, si dividimos, esta diferencia, si dividimos entre el número de metros cúbicos, significaría que el impacto para los usuarios sin subsidio estaría más o menos alrededor de 20 céntimos por metro cúbico, lo que estarían. Noriega Murrieta indicó que los recursos recaudados actualmente solo alcanzan para cubrir los gastos operativos y de mantenimiento de EMAPA San Mardín. Para implementar proyectos futuros, será necesario contar con el apoyo del municipio y del gobierno regional. La tarifa de agua solamente abarca o atiende lo que es la operación y mantenimiento, ya la operación y mantenimiento del servicio que está actualmente y se espera mejorar en algunos puntos. Sin embargo, la tarifa no llega a cubrir toda la brecha de necesidad que tiene este EMAPA San Martín. Por eso es que al final de esta presentación que les vamos a compartir, ustedes van a poder encontrar una serie, una serie de proyectos que actualmente están en cartera y que se necesitarían poder ejecutar para cerrar las brechas. Uno de ellos, por ejemplo, es el megaproyecto de agua potable para Tarapoto y Anexos, que está ahorita con código de idea por el PEACH y que se ha calculado más o menos un monto de inversión de 550 millones de soles. Estos proyectos no son financiados con tarifa. Por eso quiero que quede bien claro. La tarifa solamente está orientada a la operación y mantenimiento del servicio. Lo que se necesita para cerrar brechas, ahí es donde necesitamos el apoyo del municipio, del gobierno regional para poder ejecutar estos proyectos con eficacia y con prontitud.